Nos vamos a meter, a ver, pero desde otro lugar, hoy ya no con una receta o no con un consejo, sino a ver qué nos pasa sobre todo a los porteños, porque hay algunas informaciones que han estudiado, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, insisto con la precisión, cuáles fueron los hábitos y los cambios que se modificaron durante esta interminable cuarentena, un centenario de días que vamos llevando, en cierta forma, aislados en nuestros hogares. Y dentro de los hogares hay cocinas, y hay heladeras, y hay mesas. ¿Qué pasó en esos ámbitos? Bueno, lo sabe muy bien Agustina Martínez Alcorta, que como cada semana nos acompaña. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, eso es un decir, porque la verdad es que está horrible. Hoy es un día espantoso, espantoso. Espantoso. Como ayer, bueno, más o menos seguimos en la misma línea. Ayer hicimos una entrevista con Córdoba, con Córdoba no, con un abogado en la provincia de Córdoba, y sobre el final nos mandó un alfajor virtual, muy gracioso, ¿no? Por supuesto, porque hoy todo es virtual. Y en Córdoba el tiempo ayer estaba bárbaro. Bueno, dijimos, bueno, por ahí mañana tenemos suerte. No, hoy tampoco tuvimos esa fortuna y tenemos este día nublado. Pero sin embargo, nos las vamos a ingeniar para pasarla bien dentro de casa. ¿Y cómo la vamos pasando en estos días? Y vos tenés algunos datos. Me encantó lo del alfajor virtual, porque no engorda, eso está bueno. Claro. Sí, sí. Así que ahí lo disfrutamos a la distancia. Yo dije, Agustina tiene algunos datos de los cambios en los consumos. ¿Está bien planteado así de esa forma? ¿Qué cambios hubo? Mira, sí, se hizo el mes pasado una encuesta del Gobierno de la Ciudad, para la capital gastronómica, que habitualmente organizan ferias y, bueno, están mucho con los temas de alimentación saludable. Hicieron una encuesta a porteños, es un número de 3.720 personas encuestadas, con un promedio de 51 años, y se ven algunos datos interesantes, algo que veníamos hablando ya en otras columnas, sobre todo al principio que hablábamos de que la gente está cocinando mucho más en casa. Bueno, efectivamente la encuesta lo confirma, que hay un 68% de incremento de la práctica de cocinar en casa, lo cual me parece que está buenísimo, sobre el 26% se mantiene igual y un 5% redujo esa práctica, o sea, muy poquito. Y algo interesante es que un 76% de esas personas encuestadas produjeron al menos una receta nueva en la casa, así que la gente se está animando a hacer nuevos platos, a incorporar nuevas recetas en su casa, y quienes más aumentaron la práctica de cocinar adentro del hogar fueron los que tienen niños, niñas y adolescentes en el hogar, también como una forma de incorporarlos a ellos en esa práctica. Me parece que también es algo que es positivo, es un saldo positivo. Claro. Sí, como una forma también de darle una tarea o una actividad creativa en días donde a veces son interminables las horas. Totalmente, exacto. Sí, sí, sí. Y después en relación al consumo, la mitad de los encuestados mantuvieron estable lo que es leche, yogur, queso, carne, huevos, frutas, verduras, cereales y pastas, pero la otra mitad se había implementado el consumo de panificados, productos de pastelería, galletitas, sobre todo también en los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, también es algo que sucede porque los chicos están a tiempo en taza, entonces quizás algún consumo que hacían antes en el jardín, en la escuela, lo están haciendo ahora dentro del hogar, decimos que también tienen que ver con eso. Y la contra en relación a esto también es que redujo el consumo de carnes, huevos y frutas. No así de verduras, pero sí de frutas. ¿No será también eso porque se sale menos a comprar y son consumos que tienen que ver con lo diario, con una compra más de proximidad y los que se pueden aprovisionar eligen por ahí envasados o productos no frescos, digamos? Sí, seguramente también tiene que ver mucho con el precio porque eso es otra prioridad en relación a la compra de alimentos, el 72,4% prioriza el precio. Y la verdad es que durante esta cuarentena justamente los productos que más aumentaron fueron las carnes, los huevos y las frutas. La verdad que ahí se ve, bueno, de hecho hubo, en un momento había escasez de huevos y cuando empezaron los huevos de nuevo estaban a un precio bastante alto, desde que todo el mundo consumía un montón de huevos, no sé qué, pero también subieron mucho los precios de esos productos. Sí, ahí lo que pasa también es, permíteme el paréntesis, lo que ocurre ahí es lo mismo que en la cadena láctea, el enorme incremento que hay de los precios entre lo que recibe el productor y lo que pagamos los consumidores. Toda la cadena de comercialización le agrega un valor muy alto al precio y después que por supuesto estos son precios que están muy vinculados a los insumos dolarizados, ya sea porque los alimentos de las gallinas son medidos en precios de dólares y también, digo porque son productos commodities los alimentos, y también todos los medicamentos en el 80% son importados. Claro. Ahí hay un tema que es central y es una cuestión estructural que ojalá podamos revisar, porque es cierto que la Argentina es uno de los países que más huevos consume en el mundo. Ahora, en todo caso, no tiene que ser un ajuste por el lado del precio, si el huevo tiene alguna dificultad en términos de salud, colesterol o lo que fuera, discutamos desde ese lugar, no que consumamos menos huevos porque son imposibles de pagar. No, y me parece que tiene que haber una diferencia en el precio de exportación al precio al consumidor local. Tal cual, claro, sí, sí, obvio. Tiene que haber una gran diferencia porque en un país como el nuestro, o sea, carne abunda, frutas y verduras, todo lo que sea derivado de lácteos, todo eso, abunda. Pero me parece que hay mucho de avivada, ¿no? Yo creo que sobre todo al principio de la cuarentena, ahora ya no lo veo tanto, pero al principio de la cuarentena que la gente tenía miedo de que cierran todos los locales y todos estábamos como abasteciéndonos para la, como si viniera la Segunda Guerra Mundial, la Tercer Guerra Mundial, o sea, ahí aumentaron muchísimo los precios. Claro. Después cuando pasó esa fiebre me parece que se creó un poco. Y también la baja de precios de venta ha hecho que muchos comerciantes dijeran, bueno, bajo el margen porque si no, no voy a vender nada. Tal cual, tal cual. Y en relación a la frecuencia de compra, que esto es algo que también vos mencionabas, que quizá la gente sale mucho menos a comprar, efectivamente un 57,7% compra una vez por semana o menos, el 38,6% lo hace de 3 a 6 veces por semana y solo un 3% lo hace todos los días. O sea, con lo cual la gente prefiere quizás hacer una compra grande y después guardarse durante la semana que me parece que está muy bueno, sobre todo ahora teniendo en cuenta que enseguida se viene una nueva fase más estricta de la cuarentena. Sí, 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 tal cual. Algo interesante también es que se incrementó, bueno, justamente con esto, la compra en comercios barriales. La mayoría compra en comercios de cercanía y supermercados, supermercados que tiene cerca, el 73,2%, y el 86% lo hace de forma presencial. Esto es todo lo que me llamó la atención porque yo pensé que se iba a incrementar mucho el tema de la compra online, pero solo un 21% lo hace con esa modalidad y un 8,7% lo hace por teléfono. O sea que seguimos más o menos manteniendo la práctica de ir personalmente a comprar. Sí, todavía no está del todo desarrollado el sistema y más allá que los grandes supermercados lo tienen, al principio tuvieron bastantes demoras en las entregas y eso me parece que a mucha gente la desalienta, además de ser todavía una parte menor de las compras, las compras online. Sí, tal cual, sí, bueno, a mí me pasó con familiares cercanos, adultos mayores que la verdad es que a ellos les complicaba mucho salir a comprar y lo mejor era que se queden en casa cuando querían hacer una compra en un supermercado, las demoras eran tremendas o se colgaba la página, entonces me parece que tampoco, o sea, que la estructura no estaba preparada para todo lo que se vino, no sé ahora si se habrá acomodado o si se irá igual. La verdad no estoy al tanto. Yo hice una compra hace dos semanas y funcionó y había mejorado con respecto a un mes y medio atrás, por ejemplo. Claro. Pero bueno, también así como uno dice en general, el sistema de salud no estaba preparado porque no hay sistema de salud en el mundo que esté preparado para sermejante magnitud de atención, en términos de lo privado tampoco hay previsión, digamos, no hay un sistema que esté preparado por las dudas que pase algo como esto, porque además fue sorpresivo y a todos nos agarró con otra lógica de vida en definitiva. Totalmente, sí, 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 fue algo que nos desencajó completamente. Estamos hablando con Agustina Martínez Alcorte y nos cuenta a propósito de una encuesta que se hizo en el mes de mayo de Buenos Aires Gastronómica, que es casi casi como la marca gastronómica de Buenos Aires hace varios años. Uno imagina que en las grandes ciudades se da algo similar, digo, más allá de que esto estuvo recortado a la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires debe haber pasado algo bastante parecido también. Sí, seguramente. Ahora, Agustina, vos cómo imaginas, porque, mirá, mientras charlábamos, la verdad que no tenía presente de memoria el dato, y fui a buscar cuál fue el primer restaurante abierto como tal en el mundo, 1725, figura en varias páginas, con lo cual vamos a darle como cierto el dato, o sea, hace menos de 300 años en el mundo hay restaurantes, dicen que fue en Madrid, llevaba por nombre Hostería Botín, un acogedor restaurante inaugurado por un francés, claro, cuando no, en Restaurants, Jean Botín y su esposa era una posada que ofrecía alojamiento y comida y su ubicación era cerca de la Plaza Mayor, bueno, menos de 300 años, que por supuesto ninguno de nosotros va a vivir tanto tiempo, pero para la historia de la humanidad 300 años no es nada. Imaginas un futuro con una relación distinta, donde se coma mucho más en la casa, como pasó durante la mayoría del tiempo de la humanidad y menos afuera, digo, a partir de esta encuesta también y de lo que nos estás contando. Mira, yo creo que, o sea, el cambio de hábitos que genera la cuarentena llegó para quedarse, que no, yo creo que sea sencillo, donde pasa, no sé, veo, por ejemplo, un video con un recital de gente que está toda junto a un lado y a la otra y me pone nervioso, digo, ay, ¿por qué están todas tan cerca, tan pegados? Me imagino que la verdad es que el hábitos de ir a comer afuera hasta que vuelva a instalarse de la misma forma que antes va a pasar mucho tiempo. No sé si es que se va a dejar de ir a comer al restaurante, no creo, pero creo que va a cambiar mucho. Se está planificando hacer lugares que tengan como una mayor distancia entre las mesas, lo cual me parece que está buenísimo porque a veces hay lugares donde uno come prácticamente pegado al otro y escucha la conversación del otro y me parece horrible. Después se está pensando como en pequeñas cápsulas para comer, pero bueno, todo es una planificación. Mientras tanto, seguimos con este cambio de hábitos y la nueva normalidad que en algún momento se establecerá y ahí veremos qué pasa. ¿Qué más te llamó la atención de la encuesta esta? Porque además también esto juega un poco, digo, juega en el mejor de los sentidos, estudiando y analizando no solo las costumbres de alimentos, sino también las costumbres de vida, digo, hoy se pasa más tiempo en la casa y también uno imagina que se comparten más momentos, de desayunos, de almuerzo, el que trabajaba y comía afuera, ya no comía afuera y así de seguido. Sí, o sea, el momento de la cena sigue siendo el momento que más se comparte, que me parece que eso es algo que se mantiene, eso es un 90% de los encuestados confirmó, bueno, que cena con las personas que viven en su casa, pero se incrementó el... Y el 10% ni se banca ya, digamos, se va cada uno con su teléfono a una pieza distinta y come cada uno lo suyo. Tal cual. Bueno, ahí ya está otro problema, digamos, está más complicado ahí. Pero también me llamó la atención que el almuerzo, un 71% de los encuestados confirmó que almuerzan con la familia, con la pareja o la persona que les vivió en una casa. Claro. Que antes no pasaba, generalmente el almuerzo lo pasaba como cada uno en donde estaba, en su lugar de trabajo, o en la escuela, o en la casa de un familiar. Y lo que es desayuno y merienda, eso más o menos se mantiene, es entre un 49% y un 50%. Claro. Bueno, interesante, la verdad que es una buena radiografía. Ojalá esto no solamente nos dé la foto de cómo estamos, sino también nos dé algunos indicios para pensar mejoras, para pensar no solo en términos de familiares, sino en términos de la sociedad, qué comemos, cómo comemos. Bueno, ahí el laburo que hacen ustedes los que están a mitad de camino entre la comunicación y la gastronomía y comunican también desde la cocina. Me parece que es súper interesante para pensar lo que viene, en definitiva. Sí, me parece que yo le saco el lado positivo a esto, que es el incremento de cocinar en casa, de la práctica de cocinar en casa, que me parece que está buenísimo porque siempre es más saludable que comprar comida afuera, porque tiene los ingredientes que vos le pones en casa, generalmente la comida casera no tiene conservantes, o sea, se hace de otra forma. Y además el ritual de la práctica, y si se hace con la gente que vive en casa, mucho mejor. Me parece que eso es algo para rescatar y es algo positivo. Agus, te mandamos un beso grande. Prepara para las próximas salidas, porque ya ahora sí estamos en invierno, y aparentemente se vienen días frescos. prepará esa ollita de nuevo como nos trajiste la semana pasada y en unos días volvemos a charlar. Muchos guisos, muchos guisos para este invierno que viene así medio crudo por ahora. Exactamente. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un beso y gracias por el espacio, como siempre. Agustina Martínez Alcorta, la siguen en redes como Ponete el Delantal, por supuesto, allí en su blog y en las redes sociales, y nosotros acá la tenemos en puro contenido cada semana en este ratito en donde pensamos la cocina y pensamos también la vida con estos sabores y estos aromas que ella nos propone. Gracias.